Pie Grande, el legendario monstruo de las montañas ya no es una leyenda, es muy, muy real. Lo que van a ver es una grabación inédita realizada esta mañana en las colinas del suroeste de Papalina George. El naturalista que hizo estas extraordinarias, Thomas fue impresionado por la apariencia sensibilizada de la criatura, su extraño lenguaje y sobre todo por su indescriptible olor. Un popular diario de supermercado ofrece 5 mil dólares a cualquiera que atrape viva a la criatura. Los mantendremos al tanto de esta fabulosa historia. Ahora volvamos al discurso del presidente.